El objetivo de hoy es presentaros y darles la palabra para que podáis hablar con ellos y os cuenten un poco sus impresiones al nuevo coordinador de cantera, que es Toni Martín, una persona que tiene, pues, de los que estamos aquí, el que más experiencia. Bueno, con Diego ahí andará, ¿no?, en el balón mano. Bueno, no porque seas más mayor, pero bueno, que empezaste joven también. Y bueno, pues que lo ha sido todo en el mundo del arbitraje, ¿no?, llegando obviamente a pitar en la máxima categoría en la Liga Sobal. Y que, bueno, pues luego ha pasado por diferentes puntos del organigrama arbitral dentro de la Federación de Castilla y León, siendo presidente del Comité Técnico de Árbitros. Y bueno, pues que es una persona que viene a dinamizar, sobre todo, porque la coordinación de cantera en el Atlético Valladolid, pues, se ha convertido en un trabajo más que técnico, dinamizador, ¿no? Necesitamos que nuestra cantera, pues, vaya asumiendo determinados roles dentro del club. Y para eso, pues, no hace falta una persona que sea entrenador nacional de balón mano. Con esto no quiero decir que Toni no tenga conocimientos al respecto del nivel técnico, ¿no? Que los tiene muchos, sobre todo en el ámbito arbitral, pero bueno, en la cancha. Pero necesitamos una persona que dinamice, ¿no? Que sea un poco el nexo de unión del primer equipo con el resto de la cantera a nivel social. Ese es el objetivo, un poco, y lo que creemos que Toni va a desempeñar a las mismas maravillas, pues, es una persona con mucho talante amigable y con mucho don de gentes. Y, bueno, pues, va a servir en ese canal de una manera excepcional. Y, en segundo lugar, pues, presentaros a Diego Camino de la Cal, nuestro capitán durante los últimos años en el primer equipo. Y, bueno, pues, el cual, como entrenador nacional de balón mano también, se va a hacer cargo de nuestro equipo filial. Y, bueno, pues, va a tener como objetivo la formación de jugadores y la coordinación con el primer equipo para que esos jugadores que se están formando en nuestro equipo filial, pues, puedan ser jugadores de alto rendimiento el día de mañana, ¿no? Ese es su empeño ahora mismo. Y, bueno, pues, va a colaborar también con el área técnica en la confección y el diseño y coordinación de la primera plantilla. Entonces, bueno, pues, viene a aportar también ese toque técnico. Nos acompaña también Óscar Ollero, el segundo entrenador de nuestro primer equipo, que va a ser un poco el enlace con ellos, van a ser un trío, un tándem que, bueno, pues, ya llevan no sé cuántos centenares de reuniones en este mes y las que les quedan, pues, para tratar de coordinar todo el trabajo técnico que se hace tanto en la cantera, equipos infantiles, cadetes y juveniles, con el equipo filial y con el primer equipo para trabajar todos en la misma línea, ¿no? Ese es el objetivo, que cuando un chaval vaya subiendo escalafones del infantil, cadete, juvenil, llegue al filial y pueda llegar al primer equipo y se juegue a lo mismo, entre comillas, para que nos entendamos. Entonces, bueno, no me extiendo más y os dejo con ellos para que os cuenten un poco sus impresiones. Te pregunto antes de que me olvidemos, ¿es la estructura de cantera, podríamos decir? Aquí estamos viendo a las personas que van a llevar la cantera del equipo. Eso es, toda la cantera del equipo pasará por las manos de estas tres personas, la persona de Toni, un poco lo que son las categorías más inferiores, con el objetivo un poco de dinamizarlas, como os comentaba, y Diego, encargado del filial y también el lazo con los que tienen posibilidades de llegar al filial, juveniles, algún cadete y con el enlace de Óscar para el primer equipo y todos los que están llevando a cabo también en entrenamientos con el primer equipo. ¿Cuándo hablamos de cantera, de cuántos equipos hablamos y en qué categoría? Pues tenemos desde los prebenjamines de cinco años hasta el equipo filial alrededor de 16 equipos. Tenemos dos juveniles, tres cadetes, tres infantiles. Entonces, bueno, tenemos una estructura, bueno, ciertamente piramidal, porque al final a partir de infantiles pues se va filtrando en cierto modo, pero no podemos sostener un número ilimitado de equipos. Aprovecho para decir que los equipos de categoría territorial, tanto infantil, cadete y juvenil, le cuestan mucho dinero al club. La cuota que pagan los jugadores, en este caso sus padres, no cubre ni el 30% del costeo del equipo. Entonces, es una inversión que, bueno, que creemos que hay que hacer y estamos convencidos de ello, pero que nos cuesta dinero. Segunda división, segunda división nacional. Sí, segunda división nacional que juega a nivel territorial, efectivamente. Ya luego Diego os puede contar más detalles de la configuración del equipo, los objetivos, un poco, etc. Bueno, pues buenos días. Soy Toni Martín, árbitro que no exárbitro, ¿no? Bueno, 34 temporadas, decías, me quedan dos todavía y espero cumplirlas, aunque sea de modo habilitado, ¿no? Y bueno, esta historia surgió en junio, se puso en contacto conmigo el club, por medio de David Pisonero, por todo otro tipo de relación fuera de esto, y me ofreció, en principio me quedé un poco asombrado, ¿no? Pues puesto que no soy entrenador nacional, pero bueno, me dijo lo que ha dicho Mario, ¿no? Que querían un poco buscar una persona que dinamizara, y bueno, pues por mi perfil profesional, digamos, pues soy profesor de Educación Física en el apostolado, trabajando con niños desde los seis años, y luego, bueno, lo que dice él, ¿no? Pues soy una persona muy abierta y me gusta mucho, bueno, pues mantener relaciones con la gente, ¿no? Que, bueno, mantenerlas en cuanto a la amistad o la cercanía, ¿no? Y no perder el contacto, bueno, pues buscaba un dinamizador más que un entrenador, y bueno, pues acepté, no sé todavía a dónde me he metido, sinceramente, aunque llevo con Óscar, pues yo creo que desde hace un mes nos vemos todos los días, me vengo todos los días por aquí, con Ana también, bueno, pues un poco preparando lo que es el inicio, que desde el lado arbitral, quizá no lo conocíamos o no lo conocía, ¿no? Quizá por el lado del colegio sí, pero bueno, no es este nivel, pero es una vorágine de personas, de cada uno con sus problemas, hay que solucionarlo todo, todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, pues materia, horas de entrenamiento, polideportivos, que ahí sí tengo que decir una cosa, no sé si vas a permitir decirlo, es una locura, ¿no? Lo que tiene ahora mismo este club para poder entrenar, ¿no? O sea, nos hemos visto, bueno, me lo ha dado hecho Óscar, la verdad es que se ha comido todo el trabajo, todo el trabajo él, pero no puede ser que tengamos la cantera en 10 polideportivos, yo ahí te lo dejo. O en 9 polideportivos, abarcando desde la zona sur hasta la zona norte, este y oeste, ¿no? No puede ser que un equipo juvenil entrene aquí un día, otros dos días en rondilla, un día en tal sitio, bueno, lo dejo ahí mi pozo, ¿no?, que es uno de mis intentos que voy a intentar, sé que es complicado, intentar buscar un polideportivo de referencia, como tienen algún otro club de la ciudad, para poder un poco unificar y no tiene que depender de cinco bolsas de balones en Miriam Blasco, otras tres en pilación de Valderrama, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco mi idea de futuro, ¿no?, de aquí a ver si puede ser en un año. Y por otro lado, pues bueno, por lo que ha dicho, ¿no?, contar siempre con Óscar para lo que necesite y con Diego para poder trabajar con lo que es la cantera. Contamos con, como decía, 16 equipos y sin contar veteranos y tal, que también entran este año en la historia. Y bueno, pues un poco eso, ¿no?, intentar coordinar y relacionarme con los padres y con los entrenadores y organizarles un poco todo lo que es el trabajo del día a día. ¿Ese va a ser tu objetivo, el de unificar equipos en una serie? Hombre, sería un objetivo no para mí, sería un objetivo para el club, como club. O sea, no te digo huerta del rey, no te digo pilas de Valderrama, te digo intentar tener a toda la base en el mismo sitio para poder entrenar. Mi objetivo va a ser, lo primero, conocernos, conocernos todos, porque desde el entrenador que lleva a los prebenjamines en Zaratán, por ejemplo, hasta el entrenador que es Diego Camino, pues tiene que conocerse. Si queremos dar una imagen de club y una imagen de continuidad a los chavales, lo primero es que yo voy a saber quiénes son todos, pero sabemos que el entrenador de Alevín C, basta saber quién es Óscar Ollero, que le vea ahí en la pista algún día, ¿no? Bueno, pues una de mis ideas es intentar desde septiembre, si el club me lo permite con alguna ayudita y tal, es un poco, bueno, pues empezar a unir a la gente. Y luego, otro de mis objetivos es aportar mi gradito de arena en cuanto a todo el tema de reglamento. Yo, bueno, vas hablando con jugadores y ves que jugadores de categoría incluso asobal o chavales que empiezan a entrenar, no están dando el curso de monitores, las reglas de juego, no saben el reglamento o si no lo saben, hay cosas que no saben aplicarlas para aprovecharse en el juego. Luego no quiero decir que los árbitros lo sepan pitar o no, pero hay cosas que, por ejemplo, los porteros no saben, que pueden coger el balón y resbalar fuera del área. Eso no es golpe franco. Y todavía, el otro día, 17 personas de un curso de 52, entre ellas siete porteros, no sabían que eso se podía hacer. Entonces, bueno, pues intentar aportar mi gradito de arena en ese aspecto. Y luego, tema de padres. Es importante que la imagen del club siempre ha sido muy buena, pero hay que intentar atar a los padres que quieren que sus hijos sean los que salven la economía familiar. Son niños y lo primero que tienen que hacer es jugar y divertirse. Por mi parte, vengo a integrarme como uno más dentro del organigrama del club, pues ahora aportando la experiencia que puedo traer como jugador y la ilusión en una tarea nueva que representa el ser parte del cuerpo técnico del equipo filial, ¿no?, en este caso. Entonces, bueno, simplemente el trabajo va a ser en coordinación con otros estamentos, con las personas que estamos aquí. Y el objetivo va en dos líneas. Una es en ser el apoyo y el nexo de unión de abajo hacia arriba, ¿no?, de esos jugadores que van saliendo en edades, sobre todo, cadetes juveniles y participar en su proceso de formación, más plenamente en el desarrollo del trabajo con ese equipo filial y luego también hacia arriba ese nexo de unión con el primer equipo, también debido a que nosotros tenemos muchísimos jugadores jóvenes, incluso en el equipo profesional, que todavía requieren una parte de formación, ¿no?, y, bueno, tenemos la suerte de que nuestro cuerpo técnico en el primer equipo, tanto David como Oscar, pues son grandes formadores y creo que tienen una gran suerte, pero, bueno, también como parte de apoyo a esa labor. No sé si vas a ser el tercer entrenador del primer equipo. No, 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 no tiene... ¿Sabes por qué? Sí, 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 no, no, no. Las parcelas están muy delimitadas, eso no quita que vayamos a trabajar todos coordinados, ¿no? Pero, lógicamente, el objetivo del equipo filial no tiene nada que ver con el objetivo del primer equipo, que está enfocado al rendimiento. Este equipo filial está enfocado a la formación y al desarrollo de los jugadores. Por supuesto que buscando una identidad de equipo, una identidad de club, pero, bueno, son parcelas independientes a la vez conectadas. Pero yo no formo parte del cuerpo técnico del primer equipo en lo que es el desarrollo, ni del día a día, ni en los partidos, en lo que así se refiere. ¿Ojetivo hacia eso? No, objetivo... El objetivo a futuro, yo creo que sí, que el club quiere tener este equipo en una división superior. La primera división sería una división fantástica porque creemos que es una división muy buena para que estos jugadores se formen a un nivel competitivo alto, ¿no? Pero es cierto que lo primero que tenemos que hacer es formar un grupo, desarrollar ese grupo, desarrollar los jugadores individualmente y siempre estamos al servicio del primer equipo. Eso es algo primordial. Quiero decir que eso está por encima de cualquier resultado del fin de semana. Está por encima de que si en cualquier momento el primer equipo necesita nuestra ayuda y nosotros tenemos el nivel suficiente para dársela, pues adelante, más allá de objetivos de fin de semana o de un ascenso incluso. Lo primero es el objetivo del primer equipo y el desarrollo individual de los jugadores. Al ir a esto, se ha hablado muchas veces en muchos clubes, incluso en la selección española, muestra de los hispanos especialmente, de crear una estructura técnico-táctica que reporte al primer equipo, como sería este el caso. ¿Eso se va a dar aquí a través de todas esas categorías, desde tres benjamines, infantiles, cadetes, cubrines, etcétera, para que si un día peguen el salto, tengan todo suficientemente controlado para saber dónde llegan al margen de su evolución? Sí, sí, nuestro objetivo, como había comentado Toni, es que todo el club trabaje más o menos en una idea general. Evidentemente, cada categoría tiene que trabajar unos fundamentos, unos objetivos, pero la idea de que todos hablemos para que nos entendamos el mismo lenguaje de balonmano. Bueno, es muy sencillo porque desde el primer equipo está muy marcado y es muy detectable y ellos también están en predisposición total para facilitarnos el trabajo al resto de escalones que estamos por debajo. Y bueno, ese es un objetivo y lo tenemos claro, que tiene que ser así. Vamos a trabajar en ello y a ver si lo podemos conseguir. Gracias.